Si para muchas personas el ser millonario es el éxito, pues igual hay que checar bien qué es lo que busca. Hay otros métodos de hacerte rico más fácil. El éxito es ser feliz, haciendo lo que te gusta. ¿De niño tú eras de los que jugaban a cocinarle a los demás y así? De chico, bueno, yo te digo que de chico era bien gordito, bastante. O sea, sí estaba muy gordo. ¿Te gustaba comer mucho? Sí, yo creo que sí, pero lo chistoso es que yo ponía a mi hermana, tenía la típica la cocinita esa de plástico. Sí, la cocina de combo. Y tenía sus puertas de que con galletas y salchichas y botanas y papas. Entonces yo me sentaba como su comensal y me acababa toda su comida. Y yo de qué felicidades al chef y así. Y yo me lo pasaba jugando con mi hermana. Pero bueno, parte de por comer mucho y por quererme comer todo lo que había, porque mis papás me limitaban obviamente. Y pues yo estaba jugando con mi hermana, comerme las galletas y aplaudir sus platillos. Pero sí, yo jugaba de chiquito y me metía mucho a la cocina de acompañar a mal mercado o que estaban cocinando. Me metía la mano para agarrar algo y aparte siempre que iba a mi casa había postres y había cosas cocinándose. Entonces desde que tengo memoria, mi primera receta yo la hice a los ocho años, por ejemplo. Y te acercabas a la cocina a ver cómo se hace. Sí, agarré un recetario. Me salió una porquería, pero la segunda vez que hice esa receta ya me salió y fue el mismo año. Entonces digo, fue un paella de atún. Estabas bien chiquito. Súper chiquito. Y era un paella de atún y le dije a mi mamá de que pruebe y todo crudo y todo mal. Pero lo intenté y la segunda vez me salió. Entonces sí, desde muy, muy chico estoy a ver qué más y qué más y cómo hago. Dudas muchas del público, Gus, porque dicen es que no se vive. Cuando un hijo te dice yo quiero ser chef y no sé qué, entonces empieza a opinar toda la familia. No, no, comadre, no, la amiga, la amiga. No, que no se dedique a eso porque es mucho sufrir. Van a lavar platos, les pagan bien poquito y lo primero es una friega. Y lo primero, lo último y al final siempre todo lo bueno de la vida cuesta, ¿no, Gus? Pero a ver, tú que ya vives de esto, de esta experiencia, alguien que se mete a estudiar esta carrera y que se profundiza en el mundo de la gastronomía, pues puede hacer no nada más tener un restaurante. Hay muchas cosas, desde dar clases, desde tener una tienda que vende todo para la cocina. Hay mil cosas que hacer. Tú me las dirás mejor, pero se puede vivir bien. Perfectamente. Ahora, claro que es un esfuerzo. O sea, yo tengo a mí, o sea, es que también el, vaya, el éxito para muchas personas es muy diferente. Y el hecho de, si para muchas personas el ser millonario es el éxito, pues igual hay que checar bien qué es lo que busca. Hay otros métodos de hacerte rico más fácil. Y el éxito es ser feliz haciendo lo que te gusta. Sí, entonces aquí en este se puede vivir perfectamente. Y creo que es una cuestión de personalidad y de, o sea, personalidad de ambición y con tu personalidad bien tus contactos. Entonces, obviamente un talento bien dirigido, si tienes un talento y tienes cómo explotarlo dependiendo de tu personalidad, lo vas a lograr a lo que te dediques. O sea, yo claro que pensé en algún momento, si no me hubiera dedicado a esto y hubiera sido arquitecto, estoy seguro que por mi forma de ser y por mi ambición hubiera sido los mejores arquitectos que hay. O si me dedicara a X o Y, sé por cómo soy, por cómo me exijo y por cómo me apasiono, que sería muy bueno a lo que me dedique. Y ni, no, pero ahorita este talento está muy bien dirigido y es algo que realmente me fascina. Que es tu pasión. Entonces, tiene mucho que ver con tu personalidad y como en todos los negocios de contactos. Y contactos me refiero, no de que, ay, me ayudó. No, pero pues igual y eres buena onda, te acercaste con alguien, conociste a alguien y ese te recomendó. Y así fue como yo di con el primer restaurante. De, este, en un antro y habla y me hice amigos porque eran amigos de mi hermano. Y de que, ay, tú cocinas, ay, platicamos. Y así, así, así. Y luego de ahí, pues. Para entrar a un buen lugar, a eso te refieres. Pero sí se sufre, Gus. O sea, a ver, si la persona no tiene esos contactos y todo y es un estudiante más de gastronomía. O sea, ¿qué tiene que saber alguien que se quiera adentrar al mundo gastronómico antes de hacerlo? Involucro mucho sacrificio. O sea, claro que fue una pesadilla lo que, lo detrás de. Pero claro que cuando yo estuve en prácticas, por ejemplo, mi primer, primer, primer trabajo fue un martirio. Pero, pues, es parte de un, forjar una personalidad profesional. Porque al final de cuentas, no todo está en bandeja de plata. No todo es fácil. Es complicado. Y yo empecé igual. O sea, yo empecé como cocinero. Y de cocinero me fui a chef. Y de chef no funcionó el restaurante. Y muy rápido se fue así mal. ¿Cuál es la diferencia entre un cocinero y un chef? Pues, digo, cocinero. Digo, tú lo ubicas perfecto, pero mucha gente que nos escucha. Pues, cocinero, cualquier, cualquier en cocina que esté desarrollando una labor de alimento. Ok. Chef es el que dirige todo. ¿Por qué? O sea, desde los pedidos, proveedores, insumos, recetas, horarios, todo, todo, todo. O sea, cosa que suceda dentro de un restaurante, la persona que dirige se le llama chef. Entonces, para que alguien sea chef es porque está a cargo de una cocina. Y porque ya pasó por eso también. Porque ya fue cocinero, ya se preparó, ya todo. Y por supuesto que a mí me ha tocado. Es más, sé, hemos estado en algún restaurante incompetente y saber quién lava los platos más rápido. Porque yo lavo muy rápido. Porque aprendí a lavar los platos muy rápido por la necesidad de sacar las cosas rápido. Entonces, claro que desde abajo y es complicado y es un esfuerzo porque son muchas horas dedicadas. O sea, yo sin darme cuenta le dedicaba 16, 17 horas al día. Y es que mucha de la gente ve así como que ya el panorama terminado donde este chef es súper exitoso. Sí, pero los 15 años atrás de eso. Todo mundo ve el resultado y no el proceso. Exacto. Y me tocó sacrificios desde relaciones, amistades, familiares. O sea, una vez lamentablemente no llegué al funeral de un familiar por estar en servicio. Y es algo que digo, o sea, sí está muy triste y muy... Pero en ese momento no lo veía de esa manera. Yo era de, pues terminando el servicio voy. Y llegué tardísimo al funeral y pues mis papás estaban enojadísimos. Pero yo es que no me entienden, pero no lo justifico. Te perdías en esa pasión. Sí, o sea, era muy enfermizo y era... Mi carácter era insoportable porque todos los chefs, la gran mayoría... Dicen que tienen un carácter tremendo los chefs, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Todos los chefs nos consideran, bueno, nos consideramos artistas. Pero artistas... Son artistas. Sí, pero vivas. Hay una gran diferencia entre ser un artista o ser una diva. Y más en gastronomía. Porque es el... No más por gritar y hacer el papel y de que... O que realmente, ¿sabes qué? Te enseño de manera proactiva a ser un líder. O sea, yo siendo un líder te voy a guiar a que me sigas. Y que sin la necesidad de que yo te tenga que decir qué hacer, tú sepas qué es lo que yo necesito que tú hagas. Entonces, sí involucra mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas horas. O sea, yo llevo 11 años y mi éxito empezó hace 4. Y todos los otros 6, 7 años, más los de carrera, más los previos de los cursos. O sea, yo llevo estudiando, pues qué, 15 años. Y nunca acabas de aprender y menos en la gastronomía, ¿no? O sea, yo llevo estudiando, pues qué, 15 años.